Música Hablemos sobre derechos humanos, esa fue la consigna aquí en la Feria del Libro durante un panel que incluyó a 5 especialistas para profundizar sobre los nuevos paradigmas y escenarios de los derechos humanos. Tenemos un ejercicio por delante muy grande para fortalecernos, pero a medida que vamos superándonos van apareciendo nuevos desafíos, nuevas necesidades. Temas que para nosotros hacen a la nueva agenda de derechos humanos que se suma por supuesto al tema fundamental de memoria y justicia. La diversidad es un valor, entre ellas está la diversidad sexual. La diferencia nos hace una mejor sociedad. La realidad es que hoy hablar de diversidad sexual es hablar de nuestra cotidianeidad. Cada uno de los inmigrantes que llega a este país viene con una historia, con una cultura que mantiene indefectiblemente en el tiempo, que además es un retroalimento porque lo que trae del país lo vuelca al autóctono y además recoge del autóctono. El bullying es el estigma y el que genera el bullying es la etiqueta constante a lo largo de todo el desarrollo de ese niño. Porque etiqueta más etiqueta más etiqueta más una historia de descalificaciones o sobre devaloraciones lo que hace poner a ese sujeto en una situación bastante complicada para poder desarrollarse. Es terrible que los seres humanos nos explotemos entre nosotros y no tiene ya que ver con sexo ni edad porque desaparecen niños. La pregunta es ¿qué podemos hacer entre todos? Me parece que desocultar es el primer paso y difundirlo porque tapando, bueno, siguen pasando igual. La jornada organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires puso en el centro del escenario a las nuevas temáticas en torno a los derechos humanos. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.